Es otro loco que anda suelto y ya me veo mañana en primera plana. Hay un extraño en mi bañera con alcohol en el suelo. Dos de la tarde con nueve minutos. Estamos iniciando la revista de Magazine a través del 1040 de Amplitud Modulada Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Mi nombre es Gloria Frías y con mucho gusto te saludamos en esta hora, como siempre, trayéndote temas, creemos nosotros que de interés, tratamos de tenerlos aquí de interés, de todo tipo de temas, pero hoy en particular algo más serio, así como tenemos cuestiones más de color, más de la vida cotidiana, quizá puede ser belleza, salud, también esto es de la vida cotidiana, pero es un tema serio que hay que tomarlo precisamente como tal y reflexionar sobre ello y más aún identificar, en caso de que seas mujer, identificar si puede ser tu situación la que estás viviendo y la que contaremos el día de hoy. Vamos a estar hablando, obviamente, porque hoy 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer y de eso vamos a hablar el día de hoy. Hoy es un día donde a nivel mundial se hace presente este tema, aunque todos los días debemos estar conscientes de ello, pero hoy todo el mundo lo tiene presente, el hacer un llamado a la no violencia hacia la mujer. Y precisamente aquí es mejor que invitar a nuestra colaboradora, la maestra Claudia Gabriela Salas Rodríguez, abogada, especialista en temas de política e igualdad, y directora general de Igualdad, Desarrollo y Adelanto, que está con nosotros y que ya incluso a veces quizás la conoces porque nos ha acompañado ya en un par de eventos. Así que te agradezco mucho, Claudia, que estés con nosotros. Buenas tardes. Gracias, Gloria. Para mí siempre será una oportunidad de oro el poder utilizar tus espacios, tus micrófonos, para llegar con un mensaje, como siempre lo hemos dicho, de reflexión y de análisis sobre cuál es nuestra responsabilidad en un tema que hoy está clasificado por la OMS, Organización Mundial de la Salud, como una pandemia. Una pandemia, el tema de la violencia contra las mujeres y niñas. El comunicado de Naciones Unidas nos deja helados y heladas al decir las cifras estratosféricas que se viven de violencia en todo el mundo y que necesitamos hoy más que nunca tomar conciencia de que la violencia no es normal, no es natural y donde mayormente se lleva a cabo es en los hogares, Gloria. Por eso que este programa... Donde supuestamente es el espacio más seguro para uno, ¿no? Así es, Gloria. Hace poquito en un enlace que me hiciste comentábamos el 90% del abuso infantil a niñas se produce en sus casas por la persona más próxima. No es ajeno que 7 de cada 10 mujeres en México padezcan violencia en su hogar. Tampoco es ajeno que el 90% de los feminicidios sean hechos o perpetrados por su pareja o su expareja. Entonces encontramos que el hogar es el lugar más inseguro en nuestro país para una mujer. Eso debe de llamarnos muchísimo la atención, convocarnos a una reflexión profunda como sociedad, qué familias estamos creando, cómo estamos educando y la responsabilidad de nosotros individual frente a este tema. Así es, de hecho, aquí me pasan información de lo que se ha dado a conocer el día de hoy. Por ejemplo, las cifras que da el INEGI este día es que en México cada día asesinan a 7 mujeres. La agresión hacia las mujeres proviene de parejas, esposos, novios, compañeros de la escuela o de trabajo, así como de autoridades escolares o laborales, según revelaron miles de mujeres entrevistadas por el INEGI y muchas de las cuales sufren en silencio por diversos miedos. Y quiero pensar que tiene esta cifra de que se asesina cada día en México a 7 mujeres, pues son las que se llegan a evidenciar y denunciar. A registrar, exacto, exacto, las que se llegan a registrar como feminicidio. ¿Cuántas más son asesinadas que no se clasifica el delito como feminicidio porque las autoridades ni siquiera saben cómo hacerlo? Hablar de que cada tres horas en México, amigas y amigos, cada tres horas muere una mujer víctima de feminicidio es de verdad un estado de alerta en todo el país. Aunque no lo han querido reconocer aquí. Aunque no lo han querido reconocer. Todavía lo están pensando. Y están todavía viendo cómo se van a coordinar, Gloria. Exactamente. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial y regresando, vamos de lleno ya a este tema. Vamos a platicar sobre qué retrocesos, qué avances, dónde vamos en este tema de la violencia y qué podemos como ciudadanía hacer nosotros, nuestra parte, lo que nos corresponde como hombres y como mujeres con las nuevas generaciones, pero también cómo están las políticas públicas. Exactamente. Aquí en nuestro estado y en nuestro país. Vamos a ser muy críticos, Gloria, en este programa en el legislativo, en el poder judicial y en el ejecutivo. Exactamente. Cuáles son los grandes retos que tienen esos tres poderes para garantizarle a las mujeres el derecho a vivir libres de violencia. Y por eso vamos a preguntarles a quienes nos están escuchando, si alguna vez has vivido violencia, violencia de género, violencia, te han violentado alguna vez tu esposo, tu novio, tu compañero de trabajo, tu jefe. ¿Alguna vez has vivido violencia? ¿Qué tipo de violencia has sufrido? Y en este caso, si lo has denunciado, vamos a hacer la pausa comercial y con tu participación estarás también registrándote, si te interesa, para la obra de teatro que se llama Nunca es tarde para aprender francés. Tengo un pase doble, nada más ojo, quienes hagan notar que quieren ir, tienen que poder venir, tienen que venir más bien por su boleto el día de hoy en la tarde, porque hoy se presenta a las nueve y media en el Galerías. Con alcohol entre sus venas, y no me atrevo ni a toser, que el último morado aún sigue marcado. Agradecemos a la producción, a Rosy Muñoz, que nos viene aquí a poner esta canción en particular que estamos escuchando y que estaremos escuchando durante el programa, en las entradas y las salidas. Además, se llama Un extraño en mi bañera, de Ana Belén, Un extraño en mi bañera, de Ana Belén, que obviamente toca estos temas, lo que va en relación a la violencia contra la mujer o hacia la mujer. Bien, le recuerdo entonces nada más, están participando por este pase doble. Quiero reiterarles que quienes quieran participar, tienen que tener la disposición de venir hoy a recoger su boleto por la tarde. Es a las ocho y media de la noche, perdón, nueve y media de la noche, nueve y media de la noche en el Teatro Galerías. Tendría que pasar entre las tres de la tarde, entre las cuatro y las siete, entre las cuatro y las siete, para que puedan encontrar aquí a alguien que se los pueda entregar. Nunca es tarde para aprender francés, se presentan en Galerías. Y estamos preguntándote si tú has vivido alguna vez o has sido víctima de violencia, de la que sea, ¿no? A ver, Claudia, entonces, ¿cómo estamos ahorita? Ya digo, ¿te acuerdas hace qué serán? Cuando se comenzó a legislar y se sacó esta ley de libre acceso, muy larga el título. Así es. Libre acceso de la violencia hacia la mujer. Sí, así es. ¿Qué sería? ¿Hace cuánto? Pues de hecho, mira, Jalisco fue pionero. Fue pionero, ¿te acuerdas? La iniciativa, ¿te acuerdas de Voces Unidas? Sí, claro. Encabezada por Andrea Medina, una activista muy, muy, muy respetable en todo nuestro país. Jalisco fue el primer estado, incluso, en tener esa tipificación de violencia intrafamiliar en aquel entonces, así la llamaban, intrafamiliar. Y de, pues, ver que la violencia aún ocurrida en los hogares, pues, no era un asunto donde no tuviera competencia el estado. Porque en aquel momento todavía había quien decía, no, lo que pasa en la familia, lo que pasa en el hogar, no le corresponde al estado. Eso hoy más que nunca, pues, está tirado por el suelo. Por supuesto que el estado es responsable también de las políticas de violencia y de la prevención y la atención y la sanción. Hoy hemos avanzado bastante. Hoy tenemos una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, vigente el primero de febrero de 2007. Así que ya tenemos también algunos años con esta vigencia, la ley general de igualdad, la ley contra la discriminación, la ley contra la trata y muy recientemente la ley de asistencia a víctimas, la ley de asistencia a las víctimas del delito. Así que el marco legal creo que ha avanzado bastante bien. Está armonizado a los cumplimientos que el estado mexicano tendrá que tener en materia de estándares internacionales, pero la ley per se no va a solucionar un asunto. Claro, el hecho de que esté publicado en un diario de la federación o en un escrito no va a ser que se va a ejecutar. ¿Qué hace falta, Gloria? Hacen falta tres factores importantes. El primero es la profesionalización de los servidores públicos. No hablo de capacitación. Capacitación queda muy corto para lo que el estado tiene que responder en materia de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Tienen que profesionalizar a la gente que está en las fiscalías, a la gente que está en salud, encargada de derechos sexuales y reproductivos, a la gente que está en Secretaría del Trabajo para vigilar que las mujeres no se han pisoteado sus derechos y se les corra por estar embarazadas. Si las y los funcionarios no conocen la legislación y no saben la implicación que tienen, pues sigue siendo letra muerta. Porque entonces las mujeres van a denunciar y siguen revictimizadas. Se sigue cuestionando si le calentaron bien la sopa de pollo, si cómo se vistió, si la corrieron del trabajo fue por andar de buscona, por andar de provocativa porque no quiso con el jefe. En fin, se sigue siendo una revictimización de las mujeres en muchos aspectos por un desconocimiento de la ley. Y eso hoy es imperdonable porque la Reforma a Tarea de Derechos Humanos de 2011, junio de 2011, hizo un parteaguas importantísimo donde obliga a todas las autoridades a ejercer un control de convencionalidad. ¿Qué es esto? Es muy sencillo, amigas y amigos. Control de convencionalidad significa hacer efectiva la ley que más le convenga y que más pueda garantizarle a esa víctima sus derechos aún cuando en su estado no sea tipificado o no se encuentre en la ley. Es decir, las convenciones internacionales que México ha firmado y que son obligatorias para todas y todos los mexicanos, su ejercicio y su garantía, que es la convención para eliminar cualquier forma de discriminación contra las mujeres y la convención de Belendo Pará, esas dos convenciones son por excelencia aquellas en las cuales las mujeres pueden encontrar cualquier protección ante violaciones de sus derechos. Pero si no las conocen los juzgadores de los ministerios públicos, entonces las mujeres siguen totalmente ajenas al acceso a la justicia. Y siguen también, Claudia, perdidas, porque yo te puedo apostar que si hacemos aquí una encuesta a las personas que nos están escuchando y que de esas que nos están escuchando, si algunas de ellas han vivido violencia, sobre todo en situaciones ya muy extremas cuando es donde la víctima entonces va desesperada a buscar ayuda, ¿cuántas de ellas, de las que han ido a buscar ayuda, han realmente sido atendidas como debe de ser y han dado a la primera a la instancia donde deben de denunciar? Porque luego las traen del tingo al tango, como dicen, dando vueltas, trayendo papeles, buscando audiencias y no resuelven nada. No se resuelve. Y los números son fríos, Gloria. Hay más de 17 mil, 17 mil averiguaciones previas que se han recibido, denuncias que se han recibido en materia de violencia en nuestro estado. ¿Cuántas órdenes de protección hay giradas? ¿Cuántas órdenes de protección? ¿De cuántas medidas de restricción que favorezcan a la víctima para que su agresor no se acerque a ella o a sus hijos? ¿Cuántas? Sigue quedando bien corto el estado, Gloria. ¿Por qué? Por la descoordinación. Y lo decíamos fuera del aire. El talón de Aquiles de la administración es la descoordinación. Yo no digo que no se hagan cosas, se hacen cosas por la fiscalía, por la Secretaría de Seguridad Pública, por salud, por los institutos medianamente, pero todo mundo descoordinado, todo mundo por su lado. No hay una política coordinada, no hay una política pública de prevención y atención a nivel estatal, ni tampoco hay, Gloria, y lo digo con todas las letras, una Comisión Estatal de Derechos Humanos que vigile y evalúe el cumplimiento de una política de atención y prevención, cuando es su deber hacerlo, porque está por ley. Exacto. Mira, voy a leer aquí llamadas que nos están llegando a ser anónima. La violencia se da también en la familia. Mi hermano y mi hermana no solo se violentan físicamente, sino emocionalmente. Me discriminan haciéndome invisible. No, digo, eso no nada más tiene que ver con la pareja, ¿eh? Digo, a veces del padre hacia la hija. Por supuesto. De hecho, lo que hablábamos de las cifras al inicio. De los hermanos hacia la hermana. El abuso infantil hacia las niñas, el que el 90% se dé por la persona más cercana, por el padrastro, por el tío, por el amigo de la familia, es terrible. Por eso comentábamos al inicio que diremos una revisión todas y todos sobre cómo funcionamos en nuestros hogares, en nuestras familias. Una gran responsabilidad de esta ola tan grande de violencia que hay, de embarazo en adolescente, porque las chicas embarazan adolescentes, sí, tiene que ver con violencia estructural. ¿A qué le llamamos violencia estructural, Gloria, amigas y amigos? A toda aquella violencia que eso la paga en sus diferentes formas, sí, por un Estado. Porque se consiente en las familias, porque se provoca o se promueve por los medios de comunicación, porque los mensajes que vemos en programas televisivos y en comerciales hacen apología de los delitos contra las mujeres, por las canciones de los corridos que escuchamos, donde mátala, entiérrala y vengate. Y te doy unas nalgadas con pencas de nopal. Todas esas canciones, todas esas frases, reproducen esas acciones. Maestros y maestras que en el aula no saben distinguir la violencia y si la distinguen son omisos a sancionarla. El bullying ha crecido de esa magnitud porque hay también responsabilidad de maestros y maestros que no conocen cómo frenar la violencia. Por eso llamamos que es estructural, porque está solapada por toda la estructura que funciona en el Estado. La religión que te dice, no, mi hijita, esa es tu cruz, tienes que quedarte ahí porque te vas a santificar. Aguántate, ¿sí? No, señor. Dios no quiere mujeres víctimas de feminicidio. Dios te quiere completita y viva. Claro. Y plena. Y plena. No, y ahorita que decías de las canciones también, Claudia, digo, también luego una cuestión de que ven a la mujer como objeto sexual. Escuchen nada más cualquier canción de reggaetón al azar, ¿eh? Al azar. Así es. Y así lo ponen nada más, como un objeto sexual. Así es. Por eso, entonces, hablar de la violencia y de todas las magnitudes y dimensiones, pues tiene que ver con muchas cosas. Hablábamos de la capacidad de los funcionarios públicos, por supuesto, pero también de los legisladores, Gloria. De los legisladores. Entonces, comentábamos tú y yo, aquí fuera del aire, ¿no? Una noticia que se sube a Facebook. Hoy. Hoy, ¿no? De que el Congreso está legislando, el día de hoy, amigas y amigos, en materia de abigiato. ¿Qué es abigiato? El abigiato es el robo de vacas, es el robo de ganado. Imagínense que un día como hoy, día internacional, de reflexión, de lucha, de ver avances. Se podrían poner en la mesa de los diputados. Claro. Claro. Mínimo un pronunciamiento de estar en contra de cualquier forma de discriminación y violencia contra las mujeres. Ah, no. Hoy, el día de hoy, la agenda legislativa se ocupa del abigiato. De ese tamaño son los legisladores que podemos tener. Entonces, ¿cuál es el compromiso, Gloria, del Estado en esta parte? Eso refleja también qué tan en mente tienen el tema, ¿no? Y qué tan presente. Por supuesto. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial y regresamos. Sigan participando. Tengo un pase doble para el teatro. Dos de la tarde con treinta y seis minutos. Estamos de regreso aquí en Magazine. Sigan participando. Seguimos aquí en la charla con la maestra Claudia Gabriela Sala Rodríguez, abogada, especialista en estos temas de equidad, de igualdad, de políticas y directora general de Igualdad, Desarrollo de Adelanto. Bueno, también, bueno, decirles que sigan participando por el boleto. Y bueno, déjame compartirte nada más antes de seguir con este tema, Claudia, unas llamaditas. Sí, claro. Dice por aquí, anónima, yo he vivido terrible violencia doméstica por parte de mi esposo. Él es un profesionista exitoso, siendo esta una combinación peligrosísima, por lo que tuve que salir de México. En el país donde vivo me siento segura y protegida. Fíjate hasta qué punto, ¿eh? Claro. A mí, Gloria, me tocó, en estos años que llevo ya casi 20 años dedicada al tema, me ha tocado atender esposas de magistrados. Una de ellas con la retina desprendida del golpe que le había dado. Otra, la esposa del director del hospital civil, que a mordidas le había casi arrancado un pezón. Esos son los casos que yo conozco, que yo he visto, que yo seguí, que yo he ayudado a esas mujeres. Por eso decimos que la violencia no distingue. No, no tiene ni nivel socioeconómico, ni profesión. A veces pensamos que la violencia es en las zonas marginadas, en la gente analfabeta. No, amigas y amigos, la violencia no distingue ni profesiones, ni ámbitos sociales, ni niveles económicos. Se da en todos lados. Es un asunto de, pues, de educación, de cómo también fueron educados desde la infancia. Así es, lo que tú viste en papá y en mamá, seguramente son cosas que vas a permitir también que sucedan en tu vida. Por eso decimos, y lo hemos dicho muchas veces, Claudia, de que también, digo, si algo tenemos que usar también como ciudadanía, es eso. Las familias, educar a las nuevas generaciones en la no violencia. Educar a mi hijo, a mi hija, en esta cuestión de igualdad. Ha dicho algo muy importante. El tema no es solo cómo empoderamos mujeres, sino cómo hacemos hombres más conscientes de una masculinidad distinta. Y esta masculinidad enfocada justamente a una visión más igualitaria, donde le quitemos también un poco de peso al hombre, porque el hombre le ha pasado bastante mal también con la desigualdad, porque hemos provocado que sean hombres que no lloran, hombres que no sienten, hombres que no expresan un te amo, hombres que tienen negadas las emociones, hombres alejados de la paternidad, hombres que los estamos viendo siempre como los proveedores. Entonces, esa etiqueta que hemos puesto y estigma hacia los hombres también ha hecho que esta forma de evolucionar sea más lenta. Entonces, la tarea no es solo con las niñas, lo que acabas de decir muy bien, sino cómo estamos formando a esos futuros hombres, a esos niños. ¿Cuál es la democracia que se vive en tu familia? ¿Cómo se educa? ¿Qué se permite o no se permite a las niñas y a los niños? Si volvemos al origen de todo esto, pues tendríamos que revisar las formas en las que las familias, la composición de las diversas familias está compuesta y la forma en la que nos relacionamos. Dice por acá, bueno, dice que gracias y felicidades por el tema, Guadalupe Lora. Dice, los padres, esta de la cuestión de la violencia está en los padres a ser hijos sin violencia. Ellos son los que ven en casa esto de la educación. Rosa María Serna Rodríguez. Por acá dice, espérenme tantito, una felicitación, Gloria, a la invitada Claudia, toda una autoridad en la materia, te mandan aplausos. Muchas gracias. Soy Guadalupe Parra y quiero comentar que desde la educación de lograr la mujer no sabe que, desde, que desde la educación de lograr la mujer no sabe que tiene derecho a ser respetada. Ignora aquellas cosas que representan violencia hacia ella. Una, una, uno de los ejemplos, perdón, es los jóvenes en que aceptan vivir con sus novios sin garantías legales, sin lo que las hace vulnerables también a los hijos si se tienen y dejan en manos del otro su porvenir. Mira, tiene parte de razón en nuestra amiga Guadalupe Parra en el tema de que se ignora en muchos aspectos la violencia. La violación conyugal, por ejemplo, es un tema que muy pocas mujeres todavía saben y reconocen como un delito. A nivel mundial, Gloria, tenemos 52 países solamente que tipifican la violación conyugal. Es muy poco todavía. Es la cuarta parte, estamos hablando matemáticamente en el mundo. Entonces, el que en México se tenga, en su legislación del Estado también se tenga, es una cuestión también que se tiene que difundir, porque ¿cuántas mujeres aguantan todo lo que les sucede al interior de sus hogares justo por un tema de no conocer? El que haya cada vez campañas más asertivas tiene mucho que ver con la posibilidad de ejercer los derechos. Si las mujeres no saben que tienen derecho a una vida libre de violencia, si seguimos naturalizando los roles que la sociedad ha impuesto o la educación que papá y mamá me dieron, entonces creamos mujeres que no ejercen su ciudadanía. La ciudadanía se ejerce cuando ejercemos los derechos, pero para ejercerlos hay que conocerlos. Claro, y aquí me dicen, por ejemplo, la no violencia empieza con la educación y la mujer también exigirá respeto cuando esté convencida de que merece respeto. ¿Esto qué dices tú de conocer nuestros derechos? De conocer nuestros derechos, conocerlos, ejercerlos, educar en los derechos también, educar en la cultura de paz, educar para la paz, ¿qué significa? No que haya ausencia de conflicto, que eduquemos para la paz significa que tú sepas cuál es tu derecho en ese momento y lo hagas efectivo. ¿Por qué? Porque en la medida en que seamos una ciudad más informada, más conocedora de cuáles son los derechos y las obligaciones, formamos conciencia ciudadana. Y hoy la apuesta no es a más policías, no es a más gendarmes, no es a más leyes. No queremos más leyes ni más reclusorios, ni más gente metida en los reclusorios. Queremos gente más consciente, más humana. La apuesta es generar mejores humanidades, mejores personas, ¿sí? Y esto es un compromiso personalísimo. Ni por muchas leyes, ni por muchas fiscalías, ni por muchos MPs, esto va a mejorar. Mejora en la función de que tú te hagas responsable de tu violencia, tu mujer y tu hombre. Claro. Porque la violencia no solo es de los hombres, también de las mujeres. Susana González, existe mucha violencia física y emocional, la mujer tiene que estar preparada e informada. Luz Helena López, yo trabajé en una empresa donde mi jefa, ni mi jefe era de humillar, gritonear, tratar de tolerarlo, pero es cuestión, es esta cuestión. La violencia laboral, claro, gravísima. Trabajé con un jefe, dice Luz Helena, que le gustaba humillar, uno aguanta por necesidad, pero tampoco es bueno que se abuse. Y lo que decíamos, la descoordinación, cuántas mujeres van y denuncian el hostigamiento sexual, el acoso laboral y que se encuentran con tráeme pruebas, tráeme testigos, ¿sí? Hace mucha falta, insisto, la preparación y profesionalización de los servidores públicos y servidoras públicas en materia de estándares internacionales. Es decir, no quedarnos con lo que nuestra ley local dice, sino con lo que ya es un criterio incluso de la Corte Interamericana, querida Gloria. Hoy la Corte Interamericana ha emitido sentencias muy fuertes a México, prueba de ello es la de Campo Algodonero, donde habla justamente de la discriminación de las autoridades ante las víctimas, de que las juzga por su forma de vestir, que las juzga por su pobreza y que las hacen merecedoras de la violencia por el ámbito en el que se desarrollaron. Entonces, esos parámetros, si no se conocen por la autoridad judicial, la autoridad del Ejecutivo, la autoridad del Legislativo, ¿cómo entonces vamos a avanzar en un plano de coordinación y garantía a una vida libre de violencia? Pues, Claudia, tenemos que cerrar la entrevista, porque tengo también otra invitación que hacerles al siguiente corte, pero ustedes saben que Claudia colabora con nosotros en las reflexiones que nos dan los lunes, periódicamente, y estos temas siempre los tenemos durante el año, cosa que te agradezco muchísimo, Claudia. Gracias, Gloria. Siempre a tus órdenes, siempre a tus órdenes en nuestra organización, Igualdad, Desarrollo y Adelanto. ¿Nos teléfonos te pueden contar? Nuestro teléfono es 311-0466. Con mucho gusto otorgamos asesoría jurídica y acompañamiento psicológico gratuito a todas las mujeres que padezcan algún tipo de violencia. ¿31 qué? 31-11-0466. Muchas gracias, Claudia. Al contrario, Gloria. Buenas tardes. Mi compromiso es de vida. Gracias. Vamos a la pausa. Bueno, son las 2 de la tarde con 50 minutos. Estamos en esta última parte del programa y quiero darle la bienvenida a la maestra María Elena García Trujillo. Ella es directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara, que precisamente también, bueno, ellos como instituto han organizado una semana contra las violencias machistas que se llevará a cabo de, bueno, se llevó a cabo desde el 21, ¿verdad? Empezaron. María Elena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la ciudadanía, radioescuchas, mujeres, hombres y gracias a Gloria, gracias a Claudia que nos invitaron al programa. No, gracias por estar aquí, sobre todo porque, bueno, no tenemos el gusto de conocerte, yo en lo personal. Nos encantaría que esta fue la primera de muchas. Así es. Porque estos temas, los decíamos hace rato con Claudia, siempre son bienvenidos aquí en la mesa de Radio Mujeres, de Magazine. Y, bueno, nos encantaría también que nos dijeras cómo, porque está habiendo administración prácticamente, cómo están empezando a trabajar desde el Instituto Municipal de las Mujeres por las mujeres de Guadalajara. Así es, así es. Mira, pues, el Instituto Municipal de las Mujeres no paró. Desde el primero de octubre, nosotras hemos estado trabajando de manera continua y retomando los proyectos que dejó pendientes la administración pasada. Estamos, como se ha atendido en, siempre, hemos atendido violencia, violencia con atención de primer contacto, psicológica y jurídica, de manera gratuita, y todos los talleres y los cursos que se han dado. Les comentaba, fuera del aire, que estamos por presentar también nuestro plan de trabajo. Lo vamos a presentar en las próximas semanas, ya lo tenemos. Y, pues, ahorita, ¿no? Ahorita, en el marco del 25 de noviembre, que es el Día por la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, pues, tenemos esta semana contra las violencias machistas. El objetivo de esta semana es visibilizar y concientizar en función de los micromachismos. ¿Qué son los micromachismos, María Elena? A ver, les voy a platicar un poquito. Identificalos, para ver si se identifican también con esta forma. No, de hecho, se van a identificar muchísimo, porque yo creo que todas en algún momento de nuestra vida hemos sido víctimas de algún micromachismo. Los micromachismos son estas conductas violentas, que pueden ser pasadas por normales o poco graves. Muy cotidianas. Así es. Están siendo naturalizadas o son naturalizadas. Y lo grave de aquí es que son los primeros eslabones de la cadena de la violencia contra las mujeres. Nosotras en el Instituto Municipal de las Mujeres creemos que si atacamos, si visibilizamos estos micromachismos, estas primeras violencias, estos primeros escalones, entonces va a haber muchas personas, muchos posibles hombres que no lleguen a ser agresores de violencias sexuales, violencias físicas, feminicidas extremas. Es decir, vamos a, disminuyendo los micromachismos se van a disminuir las violencias extremas. Y de hecho, bueno, si ponemos el ejemplo, por ejemplo, que también se da mucho la violencia en el noviazgo, empiezan con los clásicos jaloneos, ¿no? Así es. Del uno hacia el otro, este, y lo ven como normal, pero van creciendo poco a poco si no se identifican y no se detienen. De hecho, es sumamente importante abordar el tema de los micromachismos porque la violencia contra las mujeres es ascendente. Es precisamente eso. De hecho, la violencia en el noviazgo, en algunos, por ejemplo, chantajear, ¿no? Hablábamos de violencia psicológica, que te diga qué o cómo vestir tu pareja, tu novio, cualquier persona, es violencia. Revisar el celular. Así es, que te pidan tus contraseñas, ¿no? Tus contactos, es violencia. Revisar tus redes sociales, claro. De hecho, abordamos el lunes el tema del sexting no consentido. El sexting no consentido, perdón, es esta práctica en donde tú con confianza pasaste una imagen tuya, ¿no? Una imagen íntima, y ellos la comparten con otras personas. O sea, incluso la venden. Ajá, es una práctica muy recurrente en adolescentes y jóvenes, el sexting. Oye, María Elena, digo, por cuestiones de tiempo, digo, empezaste el 21 con actividades. Así es. Pero van a tener todavía estos días de actividades en relación a hoy, 25 de noviembre. Así es, te cuento. El 21 y 28 vamos a tener un, de hecho, el 21 ya lo tuvimos, el 28 vamos a tener un taller, saca la valiente que llevas dentro, trata de generar como las herramientas para construcción de autonomía en mujeres, ¿no? Trata de visibilizar las violencias, pero generarles herramientas. Eso es el 21. ¿En dónde lo van a dar, el 28? El 28 lo vamos a dar en Lomas del Paraíso, que reconocemos como una de las colonias con mayor incidencia de violencia contra las mujeres. Ajá. Lomas del Paraíso. Pero se puede en quien quiera integrarse. Quien quiera, claro. Va a ser en el centro barrial Lomas del Paraíso, ahí las esperamos. ¿A qué horas? Está abierto, es de 4 a 8, es un taller didáctico práctico bastante interesante. Muy bien. Ahí las esperamos a las mujeres. ¿Y luego? Después, el lunes tuvimos la dinámica con sexting, no con sentido, que era una dinámica para pasar vía WhatsApp y Telegram. El martes tuvimos el tema de abordaje en redes sociales de violencia psicológicas, por ejemplo, que te diga que estás gorda, es violencia, que no considera tu opinión importante, es violencia, ¿no? Hoy miércoles tuvimos acoso callejero, vengo de una pega de calcas en el centro, abordando las rutas 52, 52A, 54, y ahorita mis compañeras están en la 380, y en un momentito yo me les voy a sumar. Uy, la 380, ¿cómo le dicen? Tienen otro nombre. La 680 le dicen, precisamente. La 680, sí. Y pues ahorita me les voy a sumar, sí, es de la que se reconoce como mayor incidencia de violencia. A jueves tenemos violencia en publicidad, es decir, cuando se utiliza el cuerpo de las mujeres como mercancía, objeto sexual. A viernes tenemos violencia económica, va a ser una dinámica, violencia, jueves y viernes van a ser dinámicas en redes sociales, para que estén pendientes, también vamos a regalar playeritas. Y el sábado terminamos con la carrera. La carrera, una carrera con obstáculos, emulando el camino de las violencias contra las mujeres, ¿no? El hecho de que es un camino con obstáculos, es un camino con violencia. No obstante, las mujeres llegamos a la meta. Las mujeres superamos estos obstáculos. Ese es el mensaje, ¿no? Y como va a ser en equipos, es equipos de 6 mujeres, el mensaje es que es más fácil superarlo acompañadas. Eso es. ¿En dónde nos reunimos entonces para la carrera? La carrera va a ser en Parque Extremo y Unidad Deportiva Tucson. Ahí la vamos a tener. Hasta ese momento ya tenemos completos. Era para 200 participantes, ya se nos llenaron los cupos. Así tuvimos una respuesta buenísima. Así que pues, nada más queda que nos acompañen y que nos sigan en redes sociales para que se enteren de próximas actividades y de entrar a la dinámica para el tema de las playeritas. Sería, digo, te puedo regalar unas 5 playeras para que las regales a tu público para acá. ¿Ahorita o ya? Pues las primeras 5, las primeras 5 que llamen. Ajá, y ya nos ponemos de acuerdo. Ah, pues ya dijeron, las primeras 5 que se comuniquen aquí con Jessy, tienen su playera. Muy bonitas. ¿Cómo son? Mira, son estas moraditas y detrás tienen una chava de la carrera que dice, nos queremos libres de violencias machistas, ¿no? Eso también nos consideramos sumamente importantes, hablar de violencias machistas. Claro. Mencionarlas, porque lo que no se nombra no existe. Oye, María Elena, ¿cómo podemos entrar en contacto con el Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara? Mira, a través de sus redes sociales y a través del teléfono 36 38 52 87 y terminación 88 y terminación 89. Nos pueden mandar mensaje, nos pueden mandar inbox, pueden llamarnos, pueden ir al Instituto, vayan al Instituto. ¿Dónde está? ¿Aprópienselo? Es Colonia Monumental, Mitla 386. Ahí estamos. Así que, pues las esperamos. Pues tienen un lugar seguro las mujeres en el Instituto Municipal. Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara. Y esperemos que no sea la primera vez que nos visites. No, no, de hecho yo te voy a estar molestando cada vez que pueda. No es molestia. Para estos temas siempre estamos abiertos en Radio Mujer. Ajá. Y es importante decirles que las violencias extremas son muy importantes y no hay que dejar de garantizarles el proceso de procuración de justicia a las mujeres. Exacto. Prevenir, atender y sancionar las violencias, ¿no? Esa es la idea. Pues muchas gracias, María Elena. Muchas gracias a ustedes. Mucho gusto. Y gracias a ti también, Claudia, por el contrario. Siempre un gusto estar aquí. Gracias a ustedes también. Luz Helena López es la ganadora de este pase doble. Te voy a pedir, Luz Helena López, que vengas entre 4 de la tarde y 7 de la noche por este pase doble para la obra porque es hoy. Hoy a las 9 y media de la noche en el Teatro Galería, ¿sale? Y agradezco también a Miriam Lechuga que participó, Silvia Shang, Laura Pérez y Noemí Melina. Ah, las playeras. Son playeras. Entonces, ay, sí es cierto, las playeras. Mira, ya las tenemos, las 5. Miriam Lechuga, Silvia Shang, Laura Pérez y Noemí Melina son las playeras. Me falta una y todavía creo que ya la están recibiendo. Pero aquí te vas a llevar tú los datos. No, nosotros, nosotros nos contactamos. Pues les hacemos para la entrega, les hablamos, ¿no, Rosy? Para informarles cómo les vamos a hacer la entrega. Muchas gracias, buenas tardes. No había más que vivir.